Guajira Channel Noticias Ayer martes 22 de junio, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios, Carcelarios y Autoridades del Orden Departamental y Distrital realizarán la firma del acta de inicio de obra del proyecto más importante de la historia de la USPES, la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad de Riohacha, que permitirá albergar a 1.500 personas privadas de la libertad. En presencia del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, el gobernador de la Guajira, Nemesio Roy Garzón y de la comunidad indígena, el director de la USPES, Álvaro Ávila Castellanos, la directora regional del INPEC, María García Forero, y los representantes del consorcio Eron La Guajira firmaron este martes el acta de inicio de obra y el contrato de interventoría para la construcción del nuevo centro penitenciario distrital, que terminará con el problema de hacinamiento en la ciudad. La cárcel, en la que se invertirán más de 181.000 millones de pesos y que será de mediana seguridad, tendrá capacidad para cerca de 1.500 personas privadas de la libertad, entre ellos sindíquenas y mujeres, gracias a la construcción de pabellones especiales con enfoque diferencial. El proceso de construcción de esta obra se suma a las estrategias de reactivación económica y generación de empleos que lidera la administración distrital. En este sentido, el alcalde de Río Hacha insistió en la necesidad de tener en cuenta la mano de obra local calificada y no calificada de la ciudad. Hoy, en compañía del INPEC, la USPEC, Procuraduría, Ministerio de Interior y demás entidades, firmamos el acta de inicio de lo que será la construcción del nuevo centro penitenciario y carcelario del distrito de Río Hacha, en donde buscamos dignificar la vida de 1.500 personas privadas de la libertad, única también con enfoque diferencial. La consolidación de este proyecto se logra luego de varios años de diálogo con los sindíquenas Guayú, quienes han habitado los alrededores del predio, donde será construido el centro de reclusión y que han mostrado disposición y voluntad para que el proyecto sea una realidad.